¿Sabías que Prince of Persia casi tuvo un final tan oscuro que Ubisoft prefirió censurarlo? Hoy exploramos el juego que Ubisoft borró para empezar de cero, Prince of Persia Kindred Blaze, que nunca llegó a lanzarse. Hoy vamos a explorar qué es lo que ocurrió y por qué. Solo imagínate un final alternativo para la trilogía de Prince of Persia que la propia Ubisoft censuró por miedo a ser excesivamente bestia. Hoy os traigo la historia detrás de Kindred Blades, un tercer título oscuro y ambicioso en la trilogía que casi se convierte en el mejor juego de la saga, o tal vez no. Contextualicemos, Prince of Persia tuvo un gran reboot en 2003 con Las Arenas del Tiempo, manipular el tiempo como mecánica principal, una historia espectacular, parkour, animaciones top y un gran sistema de combate. En resumen, el juego fue alabado por su innovación y resultó en la llegada de una rápida secuela. Aquí es donde empieza la movida. Ubisoft, con el éxito de Las Arenas del Tiempo, lanzó rápidamente esta secuela, aún más intensa y sombría que se llamaría El Alma del Guerrero. A pesar de ser un buen título en cuanto a ventas, se convertiría en un título divisivo o divisorio para los fans de Las Arenas del Tiempo. Como buen título polarizante hizo que la desarrolladora Ubisoft se viese cuenta de que no todos los fans estaban satisfechos y al año siguiente planteó sacar la tercera y última parte de esta colección. Y es aquí donde reside todo el interés de Kindred Blades, ese juego que fue autocensurado para llegar a nuestras manos como Two Thrones o Dos Coronas en España, a causa de una recogida de cable bestial en un intento por regresar al estilo narrativo del primer videojuego. De nuevo, Ubisoft reutilizó el mismo motor y varias mecánicas de los dos primeros títulos. Llegados a este punto, Ubisoft había logrado algo realmente único. Un protagonista con conflictos internos que vive un proceso de maduración, un mundo vibrante lleno de color y misterios, un estilo de combate genial, una forma de narrar genuina y poco explotada y un balance total entre combate, historia, personajes, puzles y escenarios. ¿Y qué pasa cuando todo esto se pone en riesgo con El Alma del Guerrero y su diferente enfoque? Pues que desconcertó y encantó al mismo tiempo, creando un dilema sin quererlo que recaería sobre la tercera entrega, Kindred Blades. En español habría sido algo así como espadas afines, aunque vete a saber, de repente le hubieran llamado los intrincados aceros gemelos que corren aventuras con el hijo del rey, dos. Kindred Blades estaba casi listo, pero los altos mandos empezaron a dudar. La violencia y la oscuridad del juego planteaban una pregunta incómoda. ¿Estaba Ubisoft listo para lanzar algo tan brutal? ¿Fue solo la violencia lo que asustó a Ubisoft? No. Había más motivos detrás de la cancelación. La preocupación más inmediata de los productores eran la tenebrosidad y el salvajismo. Lo que más podía temer Ubisoft era que Kindred Blades fuera aún más oscuro que El Alma del Guerrero, y fue lo que generó las primeras dudas sobre su lanzamiento. Pero insisto, no fue solo el tono del juego lo que causó dudas en Ubisoft. No. Imagina tener un juego casi terminado y decidir cambiarlo todo. Esto es lo que le pasó a Kindred Blades. Además de las preocupaciones sobre el tono, el desarrollo técnico del juego presentaba retos significativos. Había problemas con las mecánicas de combate y la inteligencia artificial que no parecía estar a la altura de lo que la antigua Ubisoft quería como estándares para el cierre de esta gran trilogía. Ubisoft además enfrentaba una competencia fuerte desde que lanzó las arenas del tiempo, encarándose con videojuegos de la talla como Manhunt, GTA San Andreas o Resident Evil 4, en los meses de lanzamiento de los nuevos títulos del Prince of Persia. A pesar de todo, Prince of Persia logró colarse y dejar huella junto a todos estos títulos. Para los desarrolladores, Kindred Blades representaba la visión de una conclusión épica. Pero con todos los cambios, lo que recibimos fue una versión más moderada, menos arriesgada, y eso dejó a muchos fans con la sensación de que algo se había perdido. El juego estaba muy avanzado, sin embargo, llegó el momento de descartarlo y optar por un tono más comercializable y menos violento. Lo que llevó a Kindred Blades a convertirse en lo que hoy conocemos como las dos coronas, que por supuesto conservaba algunas características originales, como la muerte instantánea, el príncipe oscuro o un arma en forma de látigo. A pesar de todo, se alteró muchísimo el enfoque narrativo del juego, cambiando, entre otras cosas, la muerte de Kailina o el surgir y la apariencia de ese príncipe oscuro. Ubisoft, al menos, incluyó en la versión final de las dos coronas detalles nostálgicos del primer juego, como el desgarro de las ropas del príncipe o la historia narrada, en este caso por la mismísima Kailina, emperatriz del tiempo. Al final, las dos coronas fue una carrera contra reloj, contra el calendario y a través de un camino lleno de obstáculos y lanzamientos importantes. De hecho, fue un juego con varios bugs que respondían a un trabajo desbordante para cambiar todo Kindred Blades y cumplir con las fechas. En definitiva, lo que se buscó fue hacer el juego más accesible y alejarse de la polémica, pero por desgracia, muchos pensamos que se sacrificó una historia impresionante que jamás llegaremos a ver. Muchos fans tienden a pensar que Kindred Blades habría sido un juego totalmente diferente, que las dos coronas solo es una sombra, pero ¿realmente cambió tanto? Veamos los elementos que cambiaron y que aún se conservan de la primera idea, porque tal vez aquí es donde entra la controversia. A continuación, vamos a repasar algunas cosas que se desecharon y otras que se mantuvieron. Mientras de fondo disfrutaréis de un vídeo presentación de lo que fue una demo de Kindred Blades en su día. No es la mejor calidad del mundo, pero es lo que se ha podido rescatar a fecha de hoy. El desarrollo del Príncipe Oscuro se mantuvo, sí, pero en sus inicios el personaje iba únicamente a tomar control del protagonista gracias a las fuentes de calor, en especial el fuego. Sí es verdad que se mantuvo esa dualidad, los cambios entre uno y otro en puntos concretos y un carácter más agresivo por parte de este nuevo alter ego. Sin embargo, todo parece apuntar que en primera instancia esto iba a ser mucho más desgarrado, o que incluso tendríamos dos látigos con cuchilla en lugar de uno. Es más, la transformación en un primer momento del desarrollo vendría causada, como os decía, por el fuego y por la agonía del Príncipe de estar ardiendo, hasta el punto de liberar las arenas del tiempo, permitiendo así a la transformación tomar el control. Al tocar el agua volveríamos a ser el Príncipe Normal, lo que planteaba la posibilidad de buscar rutas alternativas para no tocar el agua y poder seguir jugando con el Príncipe Oscuro, que además podía atar al final de su látigo, el arma que dropeaban los enemigos. Además de todo esto, se menciona en varios lugares que podríamos haber invocado al Príncipe Oscuro en cualquier momento en el que hubiera fuego cerca. Impresionante, la verdad. Otra faceta que no se mantuvo fue la que veríamos posteriormente llegar en Assassin's Creed, saga que nace directamente desde Prince of Persia, claro. En este caso, en Kindred Blades querían acercarse al estilo de Tomb Raider y dotar al juego de un marcaje de objetivos a los que pudiéramos llegar eligiendo el camino que encontremos. Desconozco si sería algo tan cercano al estilo del mundo libre que hoy conocemos o algo más modesto, pero al menos así lo recogen en Mary Station y otros portales, diciendo que podría haber sido uno de los primeros mundos abiertos de Ubisoft. Asimismo, existen notas donde se dice que la daga del tiempo no habría tenido la habilidad de retroceder en el flujo temporal, aunque podríamos haber manipulado el presente con cámaras lentas. La muerte rápida también se mantuvo, por lo que podemos leer en portales wiki, por tanto sería otra mecánica que inicialmente sí estuvo pensada y desarrollada para Kindred Blades. Existen artículos que confirman las especulaciones de que dependiendo de lo que hicieras en el juego y el uso que le dieras a la dualidad del príncipe, se determinaría qué final tendrías en el juego y que el mismo duraría unas 17 horas aproximadamente. Una duración mucho más larga de la que finalmente fue, marcando en How Long To Beat unas 10 horas para superar la historia principal. En la versión final de las dos coronas se trataba el tema del destino, gracias al personaje de Pharah visto en el primer juego. A pesar de que Kindred Blades mantenía el nudo y los cabos sueltos de los dos primeros juegos, Pharah no era un storyline de peso en el juego. Es más, ni Pharah ni el Vizir formaban parte de una historia que se modificó en donde el príncipe era secuestrado y Kailina se suicidaba en pro de liberar las arenas del tiempo para que éste pudiera escapar. Nada de esto llegó a término y finalmente incluyeron a Pharah y al Vizir, lo que a su modo resultó para mi gusto en un buen final donde pudimos revivir un guiño importante al primer juego que convertiría la trilogía en una especie de ciclo interminable. En algunos artículos se menciona que el rapto del príncipe en Kindred Blades venía orquestado por el Vizir, pero en otras fuentes se menciona que este personaje no aparecía en esta versión temprana del juego. Queda a vuestro juicio y descubrimiento. El sigilo, el estilo de combate, Babilonia, una ambientación muy marcada, el parkour y bastantes assets reutilizados de el alma del guerrero son algunos de los puntos que parece que sí estaban en Kindred Blades y se han mantenido en las dos coronas. No así la historia y su narrativa, en la cual vimos algunas cosas en el trailer oficial, pero que nunca se materializaron en el juego. En otro orden de cosas, en servidores de Discord, comentarios de YouTube y foros como Reddit, encontré diversas curiosidades sobre Kindred Blades. Ahí van algunas de las que más me han llamado la atención. Habría ciclos de día y noche, un antagonista principal que sería un doble del príncipe, una especie de doppelganger, quien bajo su poder tenía una daga del tiempo. Recordemos que aquí el príncipe no dispone de este arma. Este doble del príncipe habría surgido como consecuencia de matar al Dahaka en Warrior Within, un ente de las arenas que tomaría los recuerdos del príncipe para usar los poderes de estas y la daga en el pasado, creando un ejército que invadiría Babilonia en el presente. Habría muchas más carreras de cuadrigas, se dice que había un enemigo al que denominaban assassin o asesino, tal vez esta fue la primera semilla que germinó y acabó convirtiendo Prince of Persia en Assassin's Creed. Finalmente no apareció en el corte del videojuego final. También había una serpiente gigante que perseguía al príncipe en un nivel, cuyo concepto se mantuvo en la versión del móvil. Es más, en el juego de GameBlog para móvil se conservan detalles como el uso de fuego para convertirse en Dark Primes y alguna que otra carrera de cuadrigas. Y vamos a ver muchísimos animales en Kindred Blades, así como personajes de Battles of Prince of Persia y romances pasados del protagonista. Como veis, si todos los rumores hubieran sido ciertos y llevados a cabo, habríamos tenido un juego bien distinto a las dos coronas, que a pesar de todo no deja de ser un gran título a su manera. Aunque tampoco hay fuentes fiables, lo que se sabe y lo que se dice en muchos foros y servidores de Discord dedicados a charlar sobre Prince of Persia es que tanto Kailina, su muerte, el príncipe y su alter ego oscuro iban a tener una profundidad mayor. En cuanto al príncipe, no tuvo un cambio tan sustancial, pues a fin de cuentas se mantiene su conversión a la oscuridad y aunque no se acentúa tanto lo que es su problema mental, la idea de base está ahí. Donde sí hubo cierto cambio fue en el físico. Fijaros en el cambio de su rostro del tráiler de Kindred Blades en comparación a la animación de CGI del intro de las dos coronas. Ciertamente siempre me gustó mucho el diseño del príncipe en el alma del guerrero y recuerdo que cuando jugué las dos coronas en 2005 lo primero que pensé es que el príncipe había envejecido, porque se veía bien feote. En mi opinión en este juego se cargaron un poco el diseño de personaje, que había sido muy bueno tanto en el primer juego como en el segundo, y eso que del primero al segundo ya había cambiado mucho con detalles más oscuros y agresivos como un cambio de color del pelo de castaño a negro. En cuanto al príncipe oscuro, no iba a ser un alter ego sin más, no. Se trataba de una psique fracturada y el reflejo de un problema mental grave que evidentemente era extremadamente duro y habría sido muy rompedor para la época, pero que luego hemos visto funcionar genial en títulos como Senua Saga hace no tanto tiempo. Esta evolución interna fue dejada de lado en el juego final para simplificar todo y que fuera más accesible y menos terrorífico, ya que estaríamos explorando literalmente una mente enajenada, algo completamente dispar del juego para todas las edades que representaba las arenas del tiempo. Físicamente y como podéis ver en pantalla, este personaje iba a tener una estética totalmente diferente a la que vimos finalmente, además de ser invocado con el fuego y no por antojo del guión como en la versión final. Con Kailina tengo el mismo problema que el príncipe, fijaros en su rostro del alma del guerrero, el rostro de Kindred Blades y en el rostro final de las dos coronas. Parece que los personajes hayan pasado por cuatro divorcios y varias adicciones, lo cual no terminó nunca de gustarme. ¿Cuánto se tarda en volver de la isla del tiempo? ¿Diez años? Además de que Kailina fue un icono para muchos, aunque yo era de Sadie, fue torpe afear las facciones de un personaje tan querido por los fans como era la Emperatriz del Tiempo, que ahora parecía la Bruja del Tiempo más bien. Tal vez todo esto fue para recordar a todos los fans que Pharah es el verdadero amor del príncipe y una forma de avisarnos de que Kailina iba a morir. Una pena. Si a esto le sumamos que Kailina era una gran guerrera que nos hizo sudar la gota gorda en el alma del guerrero, ¿cómo diablos pudieron hacer que en las dos coronas este personaje cayera tan pronto y sin dar batalla? En fin. La amada del príncipe viajaba con él hasta Babilonia acompañándolo hasta que son capturados. En el juego final solo capturan a Kailina y el príncipe debe salvarla, pero no llega a tiempo. Lo que se tenía pensado para Kindred Blades era que la propia Kailina se sacrificase, liberando así las arenas del tiempo una vez más con la intención de salvar y ayudar a un príncipe que había quedado apresado, quedando este como un fugitivo tras liberarse perseguido por las calles de su propio reino. ¿Fue la mejor decisión cancelar Kindred Blades? Pues seguramente no, porque ruseó el proceso de desarrollo y se perdieron creatividades que nunca jamás veremos. Además, supuso el cierre de la trilogía y nunca más vimos por parte de Ubisoft algo similar a El alma del guerrero, por lo que nunca llegaremos a imaginarnos lo que Kindred Blades pudo haber sido. Tal vez Kindred Blades pudo llegar a ser la entrega más impactante de la trilogía, pero su cancelación dejó una pregunta abierta para siempre y, por desgracia, sin respuesta. Por supuesto, la comunidad sigue a día de hoy preguntándose qué habría sido de Kindred Blades, y eso es porque ese misterio, esa censura y esa información tan limitada generó un interés y una curiosidad a la par que un misticismo que envolvieron con un aura interesante a todo lo relevante acerca de Kindred Blades. Aquí la cosa es cómo habría sido Kindred Blades si hubiera llegado a lanzarse. Se ha especulado sobre el contenido del juego y se han hecho mil teorías, de hecho, ha habido rescates que veremos más adelante en forma de mods que nos permiten hacernos una idea en cuanto a los gráficos y el estilo, pero nunca podremos conocer la verdadera historia que había planeada para el cierre de las arenas del tiempo como trilogía. De este juego, o proyecto de juego si queréis llamarlo así, nos quedaron de forma oficial algunos artículos, un tráiler y pequeñas notas de prensa. Pero, ¿os imagináis que hubiera una forma de jugar a Kindred Blades? Bueno, realmente no existe algo como tal, pero sí que hay algo muy parecido. Gracias a los fans, los modders y algunos jugadores dedicados se pueden encontrar fragmentos y fotografías de artes conceptuales e incluso de puro gameplay. Aquí, por ejemplo, podemos ver el aspecto inicial que iba a tener el príncipe. Este fue el tráiler de presentación que sí se pudo ver en el E3 y que era inicialmente el tráiler de Kindred Blades como tal. Podemos ver al príncipe y a Kailina, una lucha contra numerosos enemigos, la muerte de Kailina, Babilonia tomada por los enemigos, al príncipe inmovilizado y huyendo e incluso a un personaje que ya vimos en el alma del guerrero. E incluso podemos ver las cuadrigas, uno de los elementos que sí se mantuvo en la versión final, aunque de una forma mucho más ligera. Sin embargo, lo más importante aquí de este tráiler es que teníamos el primer vistazo a un príncipe oscuro entre las llamas y la verdad que parece que el diseño iba a ser realmente diferente. Para entonces, el juego tenía como título Prince of Persia 3 y no llegó a revelarse en este tráiler el subtítulo Kindred Blades que sí pudimos ver luego en notas de prensa posteriormente. Existen también algunas fotos, como estas que os estoy mostrando aquí, e incluso podemos comparar el que fue el primer concepto de dualidad del príncipe, que acabaría siendo la portada del juego final. También podemos lograr en la versión de PC incluir shaders que imitan el aspecto que debía lucir el juego, así como nuevas skins para el príncipe y el alter ego oscuro, que iba a ser completamente diferente, como podéis apreciar en pantalla. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo diferente que era el diseño del príncipe oscuro, pero al final del día son sólo ensoñaciones que nunca podremos llegar a materializar, pues por muchos mods, fotos o antiguos trailers que existan, parece que nunca vamos a llegar a conocer toda la verdad y, sobre todo, la historia de Kindred Blades. Cabe mencionar que Jordan Mechner, creador y padre de Prince of Persia 1989, no era muy fan del cambio que había tomado entre las arenas del tiempo y el alma del guerrero. Aunque también es cierto, tampoco estuvo directamente involucrado en el desarrollo de esta segunda entrega, tampoco de las dos coronas. Mechner vio con cierto desagrado la evolución de un juego ligero, optimista, fantasioso y con toques de humor, en otro con tintes sangrientos, sombríos y centrado en un protagonista torturado. A pesar de que aquí no tuvo peso en las decisiones Mechner, o no demasiadas, sí es cierto que en 2008 volvió como consultor y guianista en el nuevo reboot, que recuperaba un enfoque poético, artístico y aventurero, aunque, para ser justos, fue uno de los juegos peor valorados por una parte del público recibiendo críticas mixtas y que, en mi opinión, no me gustó en absoluto. Al final, nunca, 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 nunca sabremos con certeza qué habría sido de Kindred Blades, pero… ¿qué opinas tú? ¿Habría sido mejor mantener el tono del alma del guerrero o las dos coronas logró el balance perfecto entre combate y narrativa? A lo mejor ni siquiera habías oído hablar de Kindred Blades. Sea como sea, comparte tus opiniones sobre lo que pudo haber sido este juego en los comentarios del vídeo y no olvides dejar un like si te habría gustado jugar a Prince of Persia Kindred Blades. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao!